Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora. Ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Yo no veo nada. Quédese quieto. A veces se siente dentro, como si cayeras de prisa. Pero en realidad estás quieto. Cuando se enfadan... Hacen frío. No se rinda, solo usted puede ayudarme, lo sé. No puedo ayudarte. Usted... Prometió que... Pueden ayudarte otros. Usted me cree, ¿verdad? Doctor, pero usted cree mi secreto, ¿verdad? No sabría contestar a eso, Cole. No sabía, solo usted. 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 Gracias.